En el pueblo o en el campo seguro lo escucharán y que se escuche el Zapucay Atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper Préndete, sácale chispa al starter, préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter Levántate, ponte hyper Sacúdete, 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 cogele el tricky Chacúdete, 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 cogele el tricky Baby, dale suave cuando baje Baby, dale suave cuando baje Ella quiere, ella quiere pique, 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 pique Dale suave cuando baje Ella quiere, ella quiere pique, 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 pique Dale suave cuando baje Alexi Fontana